Ha contribuido a la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública, dijo el presidente Obama al condecorar a la tenista que empoderó a mujeres de todo el mundo. Billie Jean King fue número uno y ganó 39 títulos de Grand Slam. Fundó la Asociación Femenina de Tenis y logró que el US Open fuera el primer gran torneo con premios equitativos para hombres y mujeres. Pero hubo mucha resistencia. Bobby Riggs, ex número uno retirado, la retó a un partido para demostrar la inferioridad de las mujeres. Y en ese encuentro, llamado La Batalla de los Sexos, ella se lució con un apabullante triunfo 6-4, 6-3, 6-3. Billie Jean demostró que las mujeres valen tanto como los hombres y a través de su lucha abrió la discusión sobre la equidad salarial. ¡Gracias!